Bueno, Esteban Mañani está con nosotros. Es viernes, tecnología y tiene dos invitados. A ver, a ver. Un dron y su diseñador. Esteban, buen día. Se nos va para arriba, Esteban. Bien. Muy buenos días. ¿Cómo están? Sí, la verdad que es un lujo. Tenemos un dron que lo que hace es abrir un paquete tecnológico que normalmente viene cerrado de afuera y rediseñarlo y adaptarlo a las cosas que queremos hacer. Bienvenido, Rubén Arismendi, diseñador de la Universidad de la Luz. ¿Qué es lo que hiciste con este dron? Bueno, básicamente arrancó como un proyecto de carrera para hacer un diseño de un prototipo que tenga que ver con lo que es el sistema de impresión en 3D. Y la idea era poder tratar de diseñar un dron a nivel local, lo que es carcasa y bastidor, de manera experimental, porque en realidad es una cuestión experimental y poder llegar a hacerlo. ¿Y el diseño está enfocado en lograr qué? ¿Qué sirva para qué este dron? La idea del diseño, cuando lo pensé, era que pudiera tener alguna pertinencia con lo que es el ámbito de asistencia visual en rescates. ¿Por ejemplo? Para lo que es asistencia en fuegos, en bosques o en derrumbes. En vez de que una persona corra el riesgo de ir, se manda el dron como para inspeccionar la zona. Claro, lo que hace el dron en realidad es, digamos, mediante una cámara que puede portar varios tipos de cámara, que pueda, digamos, asistir visualmente sin tener que involucrar a los rescatistas directamente para, justamente, protegerlos ante cualquier eventualidad, digamos. Y para eso tuviste que cambiar un poco el diseño original de este dron, y para hacerlo más grande, ¿no? Para que sea más estable, ¿es una de las cosas? Es una de las cosas. En realidad lo que hice fue transformar parte del paquete tecnológico original, adaptarlo. Y después sí, todo lo que es el tema de carcasas y bastidor y las protecciones son todas diseñadas, digamos, de cero. Y este es el primer prototipo que lo que tenías que lograr era que volara. La idea era que volara, era implementar, digamos, las cuestiones técnicas y estructurales del diseño, porque, digamos, no había antecedentes, entonces la idea era, si llegara, que pudiera, digamos, volar. Era el objetivo. Y el objetivo es, ahora, mejorar el diseño y ya pasar a un prototipo final para ver si se puede empezar a producir. Tuviste un subsidio de educación, me dijeron, ¿no? Tuve un subsidio a través de la Universidad de Lanús, que viene del Ministerio de Educación, que es Diseño y Desarrollo Productivo, Universidad de Diseño y Desarrollo Productivo, que facilita a los estudiantes poder, digamos, diseñar un producto por, digamos, un depósito específico que hace el Ministerio para este tipo de cosas. Buenísimo. ¿Lo podemos ver volar un poquito acá en el estudio? Con cuidado, no reventemos ninguna lámpara. Vamos a ver, entonces. Muy bien, te agradezco muchísimo, Rubén. La verdad que es un orgullo que de las universidades nacionales argentinas salgan modelos de esto, que normalmente vienen cerrados de afuera. Te agradezco muchísimo. Gracias a vos. Y más información vamos a estar ficiando a través de arrobaestebantecno7. Buenísimo. Genial. Felicitaciones al diseñador de la Universidad Nacional de Lanús. Pausa rápida y venimos. La última.